Yo vuelvo al género del cuento como lector todo el tiempo. Es un género en el que nos formamos los latinoamericanos. La literatura en lengua inglesa, que ha sido muy importante para mí, es la otra gran tradición del cuento en el mundo. Y como escritor es verdad que mi primer libro maduro, vamos a decir, mi primer libro con cara y ojos fue un libro de cuentos, después de las dos novelas que deseché. A partir de ahí, el género de la novela me ha secuestrado, me ha dado todo lo que necesito, ha satisfecho todas mis curiosidades, pero siempre he seguido coqueteando con el cuento, escribiendo un cuento al año en los últimos 15 años. Y ahora por primera vez estoy pensando en la posibilidad seriamente de darle un poco de orden a los mejores o a los menos fallidos de esos cuentos que he escrito y publicar un libro. Creo que es un buen momento en general para el género en Latinoamérica. Es posible que en el mundo. Hace poco el premio Nobel de Literatura fue a una persona que se define como cuentista, que ve el mundo en términos de cuentos, que es lo único que ha hecho, es escribir cuentos, que es Alice Munro. Entonces sí, es algo, luego me dará miedo el juicio de los cuentistas de vocación como Samantha, pero vamos a ver si doy ese paso. Sí, para mí es, o sea, el cuento es el lugar, hasta en el mal sentido, de confort, ¿no? O sea, yo siento que en cuanto tengo una idea, siempre voy hacia el cuento y cuando algo sale mal es que surgen otras formas, ¿no? Como puede ser la novel o, bueno, otras en las que estoy investigando, pero no sé, hay algo en la forma del cuento que a mí me hace sentir segura, me hace sentir que, no sé, que en principio cualquier idea podría ser mejor en un cuento, si es que el cuento realmente la puede sostener. Claro, claro, a mí me pasa exactamente lo contrario, las ideas me vienen naturalmente con una intuición de novela y para escribir cuentos es como si me tocara cambiar de cabeza, quitarme esta cabeza y ponerme otra y empezar a ver el mundo desde cero con otras reglas, con otras estructuras. Es que es muy distinto, yo creo que hasta uno podría escribir una gran novela y un gran cuento y serían cosas muy distintas, incluso se tratara de la misma idea, ¿no? Sí, sí.